...seleccionado estatal de tiro con arco ha participado en cinco limpiadas nacionales obteniendo tres medallas de oro la más reciente México Distrito Federal con una distancia de 90 metros se prepara y acaba de encender Colegio, 35 aniversario, Liceo de Monterrey ¡Bienvenidos todos! ¡Va la otra! ¡Va la otra! ¡Ay! ¡Hermoso! ¡Que se oye un aplauso de esta gran familia ¡Espectacular!